Semana 5, día 1, bien, hoy tocan 3 de 1600 a 409, con pista embarrada y día ventoso. Vamos, eh, vamos. Primera pasada. Che, ya hicimos un mes de embarcada. ¿Sí? Un mes. Sí, un mes. Llegando a los 1600. Listo. Primera recuperación de 400 metros. Vale, la segunda serie. Acabamos un montón de metros. 8 y 8. Camino al fin de la segunda. Bien. Segundo descanso. Se viene la tercera. Y la última. ¿Listos? Pasamos en 3, 2, 1. Vamos. Llevar el equipo. Camino. A la última. Muy bien. Listo Y paso el día 1 Semana 5 Pasadas en la recta de la reserva Que une a dos entradas Mucho barro y viento Y cargados del fondo de 32 Día 2 Semana 5 3 a 5, 30 3 tranqui 5 a 4, 30 4, 28 Y otros 3 a 5, 30 Arrancamos desde Florida del gimnasio Y llegamos tranquilos hasta la reserva Los putos de la reserva sin motivo La cerraron Así que vamos a correr por la vereda 100 metros para Empezar los 5 A 4, 28 Vamos El retome de la rotonda El retome de la rotonda Y su fondo de 29 Como anda la banda Sábado Invierno en Buenos Aires Y seguimos a hacer un fondo de 30 29 en realidad 8 de la mañana Y hace 20 grados Húmedo Presión baja Es un día de primavera Así que llevamos bastante agua Para no pasarla mal El ritmo será 5, 25 5, 30 Vamos a ver como afecta el calorcito Salida nos mueve Al ritmo de soja Así damos un poco de onda A este camino Que la verdad Ya aburre Acá El paisaje cambia Por todo restauramos bares Pero hay más tránsito Kilómetro 14 Seguimos por 15 más Ya abandonamos el ruido De la autopista De la correctora Que estaba muy transitada hoy Tocamos por el barrio Llegando al 28 El promedio da un poco más rápido De lo que tenemos que hacer Así que ahora Regulando Hoy fue una Reggie Run Y le ayudó No te acelera Y te distrae un poco Pero si no película No me gusta Estar desconectado del entorno Es peligroso 28, 5, 15 100 metros Para los 29 Muy bien Vamos todavía Hoy Con Cambio Mucho calor Caligroso día de invierno Buenos días Y 29 Adentro Fin La semana 5 Vamos, vamos No Hora No 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 Gracias por ver el video.